Para saber si dos fracciones son equivalentes, primero los copiamos acá, un tercio y acá al costado 7 veintiún avos. Y ahora se multiplica en diagonal, 21 por 1, 21, ahora la otra diagonal, 3 por 7, 21, y como salieron iguales aquí arriba, significa que sí, un tercio sí es equivalente a 7 veintiún avos. Si es que hubiera salido acá diferente, pondrías que no, pero en este caso sí lo era. Gracias.